FM 2000, la radio que siempre está. 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 Y me decían, lo miro, lo miro, lo miro, y no lo puedo creer. La verdad que... Contame un poquito, Justina, ¿cómo nace esta posibilidad de ir a Cambridge? Digo, ¿esto se da una vez al año? ¿Lo tienen los mejores alumnos? ¿Los mejores promedios? Bueno, en mi cole, yo voy al Mark Twain de acá a Córdoba, es obligatorio rendir estos exámenes, son de Cambridge, te dan un papel y vos te tenés que sentar a rendir. Y se rinden cuarto año, te preparan desde que entras en el secundario hasta cuarto año donde los rendís. Claro, claro, claro. O sea que vos sí o sí tenías que rendir, para colmo estaba viendo que fueron varias materias, ¿no? Claro, sí, es obligatorio y rendís lo que vendría siendo matemática en inglés, biología en inglés, arte o informática, eso lo podés elegir vos. Ajá. Language, que es en este donde me saque este premio, y lengua castellana. También, bien. Y bueno, ¿y esto cómo se hizo? ¿De qué manera? ¿De manera presencial, sí? Claro, vos vas, te dan un cierto horario, casi siempre duran una hora y media, dos horas, dependiendo de la materia que rindas, y te dan ese tiempo. Y es como un examen normal, es como si tuvieses una prueba de un día común de clases, solo que, bueno, y te estás rindiendo de la GC. Claro. Y la demora de los resultados, ¿no?, que llaman la atención, porque esto vos lo rendiste ¿cuándo? ¿En noviembre del año pasado? En noviembre del año pasado, sí. ¿Y cuándo te enteraste de que tu promedio había sido el más alto del mundo? Este año, hace un mes recién, dos meses. Sí, lo tenían que confirmar, porque algunos sabían, pero no sabíamos si era verdad, entonces no me dijeron nada hasta ese entonces. Ah, vos no sabías nada, vos... Claro, no. Yo no tenía idea de los premios tampoco. Claro. ¿Y qué te dijeron en la escuela, donde hoy estás cursando, digo, donde estás cursando el cuarto año? ¿Qué dicen en la escuela? Están muy orgullosos y mi colegio casi siempre recibe menciones, pero dentro de Argentina esta es la primera vez que reciben este premio. Claro, claro. Es un colegio bilingüe, ¿no?, donde estás vos. Sí, 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 por supuesto. Sí, es un colegio bilingüe, doble escolaridad. Justina, y tu posibilidad, digamos, tus horas de dedicación a esto, porque viste que siempre decimos lo mismo, son un bocho, y en realidad yo creo que a veces también juega un poco la facilidad para aprender. ¿Hay algunas materias? Por ejemplo, me imagino que el inglés es una de las cosas que te apasiona. Sí, realmente tengo facilidad con el inglés, pero hay otras materias que sí me cuestan y si me tengo que centrar a estudiar matemática, por ejemplo, me cuesta un montón. ¿A quién no? Pero bueno, sí, hay otras también, biología me encanta y también tengo bastante facilidad. Justina, por tener a los abuelos en Hernando, digo, pues sos hija de Mauricio y recordame el nombre de tu mamá. Valeria, Valeria Riva. Valeria Riva. Bueno, digo, por la afinidad y por el parentesco, venís a Hernando seguido, venís un poco. Cuando eras más chica me acuerdo haberte visto varias veces, pero después, bueno, yo le decía a tu papá esta mañana que yo también lo perdí un poco a él que está trabajando en una empresa privada. Pero, ¿venís a Hernando? Cuando eras más chiquita iba más. Ahora, bueno, ahora con todo esto no puedo ir, pero siempre voy para las fiestas. Sí, a las fiestas voy. Claro, claro. Bueno, y me imagino la repercusión familiar de todo esto, Justina. Sí, por los grupos estaban ahí leyendo todas las notas, todo. Sí, no, la verdad, muy orgullosos todos. Estabas leyendo una entrevista que te hicieron, Justina, en el diario La Nación y manifestabas que la idea tuya era en el futuro irte del país, no sé si a capacitarte a trabajar o, bueno, a formar una vida en otro país. Digo, esto es algo que ya lo tenés en mente. Sí, la idea principal es irme a estudiar. No sé si terminaré viviendo así. También me gustaría venir acá de vuelta, pero la idea principal es irte a terminar mis estudios tipo de universidad allá. Y en este momento estás estudiando virtual, ¿sí? Sí, sí, estoy teniendo clases virtuales, sí. ¿Y eso cómo funciona? ¿Funciona bien? En mi cole, por suerte, seguimos teniendo, por lo menos tenemos cuatro clases al día virtuales y tareas, tareas, sí, para entregar. ¿Y los exámenes, todo ese tipo de cosas, también se hacen virtuales? Sí, no tenemos muchos exámenes, bueno, porque es bastante nuevo lo que vendría siendo este sistema. Claro. Pero sí nos evalúan por participar, por estar, por tener las cámaras prendidas. Claro, claro, claro. Bueno, en tu vida se ve que sos hiperactiva, además de ser muy inteligente, porque dice que Justina integra la orquesta del colegio, toca piano, juega al hockey en el club, te he visto tocando el violín, un poco de todo. Sí, la verdad que hago muchas actividades, sí. Es parte de tu, seguramente de tu idiosincrasia, de tu forma de ser, ¿no? Sí, sí, soy una persona que es muy inquieta, no me puedo quedar sentada, entonces esto me está matando la cuarentena, no me gusta para nada. Me imagino, me imagino, ¿no? Qué bravo que debe ser, para quienes, como a ustedes les gusta tanto distintas actividades, ¿no? Pero bueno, ya pasará, ya pasará. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Justina, bueno, antes que nada, agradecerte que nos hayas atendido, seguramente está escuchando esta nota la Abu Gloria, el Abu Gerardo, y bueno, un saludo grande para el papá, para Mauricio, para tu mamá y para toda la familia. Tienes un hermano, ¿no? 20 años, 20, 20, algún año. Sí, estoy estudiando así, así, Mauri Bosa, también como mi papá. Ese Mauricio Junior. Bueno, entonces, Justina, decirte gracias por habernos atendido, felicitaciones. Gracias por haberme llamado, gracias. No, por favor, al contrario. Felicitaciones y ojalá, ojalá que tengamos después de esto muchas cosas más. Ah, había una cosa que me quedó pendiente. Sí. ¿Hay un premio por esto? Creo que el año que viene tengo que ir a Buenos Aires a recibir un premio, que se hace una ceremonia para también los otros que tienen menciones dentro del país, así que sí. Ajá, bueno, ojalá que cuando te entreguen esas menciones, nos mandas la foto, ¿eh? Buenísimo, sí. Bueno, Justina, gracias por habernos atendido, saludos a toda tu familia y como siempre le decimos a todos, porque en tu caso no me atrevería a decirte suerte, porque te digo éxitos, éxitos, adelante, que queremos todavía, seguramente tendremos muchas sorpresas más con vos. Un abrazo grande, Justina, gracias por atendernos. Chao, chao, gracias. Muchas gracias. FM 2000, la radio que siempre está. Retomamos el programa de inserción laboral y capacitación en nuevas tecnologías. Tras el aislamiento social, preventivo y obligatorio nacional, ponemos en marcha esta iniciativa que brinda nuevas oportunidades de empleo de calidad y que capacita de manera online a trabajadores del sector del software para contribuir al desarrollo profesional y el crecimiento de empresas tecnológicas cordobesas. Beneficiarios y empleadores privados deben reempadronarse a través de Ciudadano Digital hasta el 4 de agosto. Más información en empleoyfamilia.cba.gov.ar